La historia de amor de María Antonieta y Gabriel Fernández. Todos conocemos al personaje de la chilindrina, pero pocos conocen la historia de amor que se escribió detrás de cámaras. Y como dicen, las mejores historias son aquellas que no se publican, pero si tú quieres saber sobre esta tierna historia, quédate y descubre cómo fue el romance de María Antonieta y su gran amor Gabriel Fernández. Gabriel Fernández era la voz al inicio de cada capítulo de El Chavo del Ocho y de otras series de Chespirito, recordado por su icónica frase, Este es el programa número uno de la televisión humorística. Y Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Hoy te contamos la historia de amor entre ella y Gabriel Fernández, un amor que duró por casi medio siglo hasta que la icónica voz de los programas de Chespirito se apagara. ¿Cómo inició su romance? Su historia de amor empezó cuando María Antonieta de las Nieves trabajaba como locutora en el Canal 5 de México. En aquel entonces, la actriz apenas tenía 20 años, mientras que Gabriel Fernández ya iba por los 35 y con un divorcio. Todos los programas que él anunciaba en Canal 5 eran mis programas de doblaje. Él no me conocía físicamente, sino por mi voz. Le gustaban mucho las vocecitas que yo hacía, declaró para el programa Caracol Televisión. Tanto fue el interés de Gabriel sobre María Antonieta, que pidió referencias de ella a sus compañeros de trabajo. Hasta que una oportunidad laboral le permitió aprovechar la oportunidad de conocerla en persona. A él lo llaman para hacer un comercial de unas muñecas y alguien tenía que hacer de voz de las muñequitas. Y Gabriel le dice al productor, ¿y por qué no llamas a María Antonieta de las Nieves? El productor le dice, ella es muy cara, cobra el doble que tú. A lo que Gabriel responde ok, entonces a mí no me pagues y tráela a ella, contó la actriz. Así fue como ambos se conocieron. Gabriel Fernández no dudó en aprovechar esa oportunidad para acercarse a María Antonieta y a su madre, quien la había acompañado ese día. Fui, nos conocimos, él empezó a platicar con mi mamá y así se coló a mi casa disque para ver el departamento nuevo que yo le compré a mi mamá porque él quería comprar uno, y era mentira, a la que quería comprar era a mí, dijo. Luego de eso, siguieron frecuentándose y trabajando juntos en distintos proyectos, hasta que el amor nació durante los sets de grabación de El Chavo del Ocho. Tiempo después se casaron y vivieron una hermosa y prolongada relación de 48 años hasta que Gabriel Fernández falleció. Desde el 2017, Fernández venía teniendo complicaciones en su salud. Constantes ataques de neumonía y problemas en los riñones deterioraban la salud de Gabriel Fernández hasta que en el 2019 ya no pudo aguantar más. Sin lugar a dudas, este fue el momento más triste de la vida de María Antonieta. En sus propias palabras, ella misma le comentó a don Francisco que perder a su esposo fue lo peor que le pasó en la vida, dándonos a conocer una idea del cariño que ella sentía por su gran amor Gabriel Fernández. Y mire que ya perdí a mi papá, a mi mamá y a mis seis hermanos, pero lo más fuerte que me ha pasado a mí en mi vida fue haber dejado ir a mi viejito lindo. María Antonieta de las Nieves quedó devastada, sin embargo, pudo reponerse gracias a la ayuda de sus hijos y ahora continúa con sus proyectos, con su esposo siempre presente en su corazón. Si el video te gustó, por favor compártelo, suscríbete para ver más videos así y deja tu comentario para que te pueda saludar en próximos videos. Somos SnoopPlay. Hasta la próxima. ¡Gracias!